Bueno, esta semana el senador de la DC, Mariano Ruiz Esquide, comunicó su decisión de que no va a repostular a la Cámara Alta, asegurando que ha cumplido su tarea con el mundo parlamentario. Para conversar sobre esta decisión y también respecto a otros temas, nos acompaña justamente el senador Mariano Ruiz Esquide. Muchas gracias por estar junto a nosotros, senador. Muchísimas gracias por esta invitación. Cuéntame primeramente, ¿cómo han sido estos días, luego de este anuncio que se hace público, me imagino que tal vez de mucho llamado, de ya tener una reflexión más pausada respecto a lo que va a ser, de qué forma va a continuar? Porque lo que yo entiendo es que usted quiere continuar en política. Primero que nada, quiero agradecerle esta conversación. En segundo lugar, señalarle que en verdad la decisión no fue fácil. 35 años de representante popular, desde ser concejal de Talcahuano hasta terminar de senador, más los dos, nueve años diputado, hacen de la política una vida, como conversábamos fuera de Cámara. Sin embargo, decidí hacerlo por distintas razones y hoy día puedo decirle que estoy agradecido de Dios. Agradecido de Dios, agradecido de Dios, de mi familia, de quienes me han llamado, innumerables personas que me han llamado en estos días para darme ánimo, para decirme que ojalá pueda seguir haciendo algunas cosas por la política, pero que además sienten que tenía derecho a salirme ya de este tráfico tremendo que significa ser parlamentario y por lo tanto no puedo sino estar satisfecho, contento, sin vanidad, sin soberbia. La soberbia es lo que destruye a los políticos. Senador, en esa reflexión, cuando se ha hablado muchísimo en el último tiempo de la crisis de las instituciones, de la falta de recambio político y que eso también puede deberse a la baja aprobación que tienen muchísimas instituciones, como por ejemplo el propio Congreso, ¿fue parte de los temas que usted analizó al momento de decidir no repostularse, tal vez dar espacio a otras personas, pensando en que es una de las exigencias que está haciendo la ciudadanía? Para serle muy franco, no. Mi decisión fue tomada en virtud de lo que me pasaba a mí ya en este momento, y es que llega un instante en que usted tiene que salir de ciertas actividades que lo han marcado por la vida, si no se estanca en esas cosas. Entonces, mi análisis fue, llevo muchos años, el tiempo ha cambiado, las cosas han cambiado de cómo se hace política, y yo también creo que merezco tener un tiempo para hacer otras cosas. Por ejemplo, dedicarme a descansar. Usted dirá, todos descansamos y todos aspiramos. Sí, yo soy muy trabajólico, he sido muy trabajólico y eso me significó haber podido tener buenas votaciones, pero llega un instante en que uno debe también salirse de esta cosa tan dura, y dedicarme un poco a dos o tres cosas. Primero, estar más con mi familia. Lo he hecho con mucha crudeza. Ser parlamentario significa siempre quitarle un poco de tiempo, y bastante tiempo a la familia. Yo siempre le digo a los jóvenes diputados que están estando ahora, cuidado, yo no me di cuenta cuando estaba dando más tiempo del necesario y menos tiempo del adecuado a mi familia. Segundo, descansar probablemente en viña, es decir, en viña de hecho, y en un campo que tengo en la zona de Bío Vivo, en Antuco, un valle precioso, ahí tengo una casa que es herencia de más de 100 o 200 años, y por lo tanto ahí me quedo. Y tercero, retomar después de un tiempo de reposo, un poco la relación con los trabajadores, con los jóvenes, para seguir pensando en común. No solo hacer clases o hacer institutos, no, sino discutir, conversar. Y conversar con mis amigos que hace tantos años que con ellos no hablo vis a vis, tranquilo, hablando de todo. Y tal vez aprovechando en esta semana, que ha sido de muchísima reflexión, también ha podido ver, tal vez con otros ojos, lo que está sucediendo desde el punto de vista político, particularmente la oposición. En el día de ayer fue para muchos una jornada clave, finalmente la expresidenta señala que deja su cargo en ONU Mujeres para llegar a nuestro país. ¿Cómo vio usted la reacción que se produjo en la concertación? Particularmente porque hay algunas voces que temen que existe, que pueda existir un exceso de confianza respecto a la llegada de la expresidenta. A lo último que usted me señala con toda franqueza, y se lo digo a muchos de mis camaradas y compañeros de la concertación, las elecciones se ganan el día de la elección a las cuatro de la tarde, no antes. Entonces cuando hay demasiada confianza, cuidado. Hay que trabajar como si perdiéramos para poder ganar como queremos. Por lo tanto, esto es lo que debemos hacer. Segundo lugar, a propósito de lo que usted me plantea, yo creo que las reacciones fueron las esperadas. Era un hecho esperado, deseado, y que todos estábamos contestes que iba a cambiar el escenario político. El tercer punto que me importa mucho señalar es que la derecha ha reaccionado como corresponde. Algunos amigos míos me dicen, mira lo que están diciendo los candidatos de la derecha, ¿y qué quieres que diga? No van a estar felices con que vengan. Por lo tanto, están haciendo lo que deben hacer en un pronóstico para la derecha en materia presidencial peligrosísimo, porque las encuestas que muchos de nosotros tenemos no dan hasta la fecha las cifras que son adecuadas para ganar. Y yo creo así, se lo anuncio así, es decir, mi pronóstico, yo creo que va a haber un tapado o tapada. Y lo último es que la señora Bachelet viene dispuesta a hacer las primarias. Ese es un punto que me gustaría también profundizar con usted, porque muchos, y parte también de los argumentos que se escuchaban ayer de las reacciones del oficialismo, era decir, aquí parece que no hay primarias en la concertación, con todo este revuelo que se causó, y pensando sobre todo en el abanderado de su partido, de la democracia cristiana, ¿sí o sí deben haber primarias en la concertación independiente de lo que puedan decir las encuestas? Mire, dos cosas. La primera, yo no soy un fanático de las primarias. Esto que se ha producido de primarias, sí, otra cosa, no, jamás. El que si no hacen primarias no hay democracia, eso no es verdad. El acuerdo político es una forma democrática de resolverlo. La consulta al interior de los partidos también es una forma legítima. ¿Tiene una forma tal vez de darle mayor voz justamente a la ciudadanía, que es algo de lo cual tanto se ha hablado en el último tiempo? Hecha esa salvedad de que no es para romperse las venas, porque tiene que ser primaria u otra cosa, no, por ningún motivo, yo creo que lo que usted ha señalado es la ventaja que tienen las primarias. Es decir, más gente dice antes de la elección de un candidato de una coalición lo que quiera. Y en esas condiciones, para mí lo más importante que, aparte de anunciar su venida a Chile y postular, porque para eso viene, es que por lo menos la información que yo tengo, fidedigna, según me han dado los datos las personas más cercanas a ella, es que viene dispuesta a ser primaria. Y en esas condiciones será eventualmente, por las cifras que hoy tenemos, nuestros candidatos. Usted me ha planteado lo de Orrego. Nosotros tenemos dos instancias. La concertación va a ser la primaria y nosotros vamos a votar por Orrego. El momento que salga la elección final, gane el que gane, la democracia cristiana va a respaldar lo que hemos decidido en la primaria. Las cifras de encuestas de hoy, que también es válido en una cierta medida, señala que la señora Bachelet podría ganar. En ese cuadro será nuestra candidata. Usted me dice, bueno, entonces, la pregunta es, entonces, ¿para qué vamos a primaria? Pensando un poco también en el desgaste, lo que sucedió un poco también en la alianza. Pero una cosa, por una razón muy simple. Porque queremos cumplir lo que hoy entendemos como el mejor mecanismo de descifrar los hechos políticos. Hoy en... Perdón. Sí, senador. Y ahí como partido debiese haber algún cierto piso, porque muchos también decían que esto podía ser un riesgo, que finalmente si había un triunfo de muchísima diferencia por parte de Michelle Bachelet en las primarias, podía dejar un poco desvalorizado sobre todo a la democracia cristiana, que hasta ahora, dentro de los partidos de la oposición, pensando que Andrés Velasco es independiente, es uno de los pocos partidos que va a competir con la figura de la expresidenta. Eso lo valoró el partido. Yo tenía mucha reserva lo que hemos hecho. Públicamente lo puedo decir, lo hemos discutido con el presidente del partido, hemos tenido criterios diferentes, porque esto es opinable. Se tomó la decisión de hacer primaria ese intento. Si ganamos con Orrego, es decir, si se ganó la democracia cristiana y nombró a Orrego, ese es el candidato. Ahora, la pregunta suya es riesgoso, debo reconocerlo. Usted me está planteando implícitamente la pregunta, bueno, y si Orrego va a seguir, que esa es la pregunta, o se va a retirar. Es lo que todos afirman de que se va a respetar, pero en esta... No, yo creo que tal como se hizo, se debe respetar. Bueno, y si ganamos con un buen, perdemos con un buen piso, como dice usted, o perdemos con una cifra que no nos satisfaga, es el riesgo de lo que hemos hecho. Pero hemos logrado una cosa. El partido se ha mantenido unido detrás de un candidato. Y segundo lugar, es un partido que va a la lucha electoral. No nos estamos retacando a decir, mire, ¿cuál es el camino más fácil? No. Tenemos nuestros puntos de vista. Y tercero, lo más importante de todo, esta primaria tiene que servir para que haya debate. No nos interesa, a mí personalmente, eso me personaliza, un buena, una buena o un buen candidato. Ok. Pero sobre todo, un gran, buen y gran programa para enfrentar, no solo cuatro años, sino ocho o diez, porque el país necesita que la gente joven, sobre todo, tenga la visión no solo de una política éticamente bien llevada, sino épica. Y para eso necesitamos programa, que sea aprobado por todo y asumido por todo. Senador, mañana es una jornada clave para su partido. Usted lleva 57 años militando en la democracia cristiana y usted ya le ha entregado su apoyo públicamente a la candidatura de Aldo Cornejo. Para usted representa mejor lo que debiese hacer la democracia cristiana pensando en un eventual gobierno de la oposición, pensando que parte de los temas que se han analizado es que hay menos complejo con respecto a las relaciones con el Partido Comunista, respecto también a la relación en especial, porque se ha señalado que hay una mayor cercanía con la figura de la expresidenta Michelle Bachelet a poder también tener una mayor sintonía con un cierto ejercicio común que se ha hecho por parte de la oposición a ciertos temas que al parecer Ignacio Boca ha ido por una línea un tanto distinta. Usted ha dado mi respuesta, pero se la reitero por mi parte. Yo tengo una manera de ver la democracia cristiana como partido popular, comprometido con las injusticias de los pobres, cambio del sistema capitalista, educación y salud pública de calidad, un compromiso latinoamericano en lo internacional, un partido que tiene ética interna, un partido que debe alejarse de ese compromiso a veces espurio que hay entre la política, el dinero y los poderes. El otro día un sacerdote dijo una frase tremenda y que yo la aplico para la política de todos y muy especialmente para mi partido. Es una frase del Salmo. Dice, si tienes poder y dinero, a lo menos no le entregues tu corazón a ellos. Cornejo representa más mi visión en esa línea que lo que representa Boca. Como voto en conciencia en el partido, voy a votar y voy a ir a votar hoy día mismo, después de esta conversación, a Cura Nilaue por la lista de Aldo Cornejo. Y como usted me lo permitió antes de, llamo a mis camaradas fraternal y cariñosamente y con todo respeto por su libertad de conciencia que votemos por él. Creo que nos acercamos más con esta lista, donde van dirigentes sindicales, alcaldes, etcétera, a lo que yo creo debe ser la posición de la democracia cristiana. Siempre, siempre, en la línea de cambio, de ética política, de visión, con ganas de hacer la política, no solo manipuleo, para ganar y cambiar, si es posible a partir del próximo año, con un gobierno nuestro, con un parlamento, con mayoría, para poder sacar las leyes, donde ya no voy a estar y que podemos lograr el cambio de Chile. Chile se merece un cambio, Chile merece otra sociedad. La desigualdad, señora Viviana, las cifras que se han dado, la concentración es inhumana, es una bofetada a Cristo. Y es por eso que creo que, no yéndome a volar por las nubes, pero si es lo que me preguntó, creo que en esta elección, también es histórica como han sido otras, y pienso y creo que debía ser conejo, estaríamos más tranquilos. Senador Mariano Ruiz Esquí, le queremos agradecer muchísimo su tiempo a esta conversación y sin duda que vamos a estar muy atentos a lo que suceda mañana en la democracia cristiana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. A ustedes los invitamos a que continúen junto a nosotros. Viene más noticias acá en Cernet, Chile. Gracias.